Concluyó la renovación de cinco calles en la colonia Miravalle de la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimewacán. El presidente municipal de Puebla, Adán Domínguez, informó que fueron colocados 4.370 metros cuadrados de aduquín y construyeron 710 metros cuadrados de banquetas. Esta acción tuvo una inversión de 7,5 millones de pesos y forma parte del programa Construyendo Contigo. Son cinco calles nuevas que se suman a las más de 1.280 calles que ya hemos realizado en el municipio de Puebla y que gracias a estas calles vamos por buen rumbo. Es mejor, tenemos más paso para la gente, ya nos ensuciamos los zapatos, ya no nos pasan los carros a echar tanto lodo, la que no tiene tantos hoyos, pasan ya más los servicios de gas, de refresco, de todo lo que necesita la colonia.